quería preguntarle antes de irnos a las a las preguntas de la persona que vamos a chequear a ver si hay algunas ahí, si no la han hecho la pueden ir haciendo en el chat así es, sin temor, pregunten lo que gusten, que aquí estaremos para responder, muy bien, muy bien me gusta esa valentía de Yaniris Yaniris, ustedes saben lo que pasó yo era uno de los que estaba apoyando que quería que hubiera un cambio con el presidente esperamos a, celebramos cuando ganó Luis Abinader quizás porque queríamos un cambio sin conocer mucho de él, simplemente un cambio porque uno quiere ver si se saca la lotería y ese fue el error, porque realmente el presidente Luis Abinader nunca tuvo propuestas para este país. Y también entonces con el alcalde algunos familiares, algunas personas conocidas, invitieron mucho tiempo con el alcalde Alfredo Reyes en San José de las Matas y nunca esa persona de Alfredo Reyes le dejó saber de ese proyecto que venían con esa propuesta de ese proyecto hidroeléctrico de la placeta que tanto daño pretende hacer a la sierra y invito así como te dijo de la Barrio a todas las personas dominicanas del exterior y también de Santiago que el pueblo de Santiago todavía como que no ha despertado al peligro que significa también este proyecto para ellos con la falla sísmica que pasa por ahí y también porque son tres presas y a veces la presa de Tavera se ha visto seca en tiempo de sequía y qué va a pasar cuando tengan que llenar tres tanques más y esa evaporación que va la misma agua que entra a la presa no es la misma agua que sale no sale igual de fresca y critalina y tampoco sale la misma cantidad sale menos con la evaporación en algunas presas de irrigación a veces hasta 50% del agua se pierde entonces que el pueblo tiene que despertar y entonces el alcalde Alfredo Reyes nunca hasta la persona que tenía cercana nunca dejó saber que ese proyecto él sabía ya de ese proyecto y lo venía apoyando ¿quién usted propone? ¿quién es el candidato que tiene la capacidad para quitarle el poder al alcalde o al síndico Alfredo Reyes y que pueda ayudarnos a combatir en contra de estas presas de La Placeta? Bueno en este momento el candidato que nosotros entendemos que va a deplazar Alfredo Reyes es Roberto Espinar que bueno podemos decir que es un gerente probado y que su visión fue el desarrollo turístico en la sierra en su gestión Roberto se focalizó en una en un ambiente sostenible se empoderó en presentarle al país y al mundo a la sierra como un destino turístico entonces nosotros entendemos que Roberto Espinar disculpa Roberto Espinar es el candidato que va a deplazar Alfredo Reyes en la sierra a ese acabe que si nos engañó a todo que no ha escuchado el pueblo que no se reúne con el pueblo para tratar temas como lo que están afectando a la sierra nosotros no estamos para hacer intercambio con nadie tú acabas de hacer unos planteamientos que no lo estamos diciendo nosotros que la historia está ahí si nos vamos y buscamos los medios de comunicación de 2015 Tavera y Baos podíamos caminar en ella en medio de una época de sequía no sé qué pasaría si represan esos ríos una vez más pero lo que tú acabas de decir de una falla en el cruce de Mata Grande a Los Limones por debajo de Sabaneta no lo dijo Juan de Dios no lo está diciendo Yaniris lo dijo Alex Rodríguez asistente del presidente de la república o sea lo dice un funcionario del gobierno de Luis Abinadé eso es mucho decir poner en riesgo a toda una población por ambición por dinero por verlo material por encima de la colectividad eso es demasiado yo diría que eso es un plan macabro eso es querer matarnos a todos es un intento de homicidio creo que le invito a las personas hay unos videos que hemos puesto aquí donde pusimos una presa en Italia que en los 50 o 60 o 57 creo se desbordó y mató más de 2.000 personas y sabían que había falla sísmica ahí más sin embargo como quiera hubo una investigación que el mismo hijo de que el director lo puso si tú si tú investigas tú te darás cuenta y sé que tú has investigado y has escuchado de otras voces como países desarrollados como España han ido dejando debaratando presas ellos han vuelto a recuperar las presas naturales que son los bosques tú hablabas hace un ratito de la infiltración y todos esos temas y algunos planes que son artificiales de algunos gobiernos pero por qué nosotros debemos entrar en eso si nosotros lo tenemos tenemos todo tenemos esa tierra que no vive nadie tenemos unos bosques que podemos recuperar en 2 o 3 años y volver al verde tenemos proyectos que podemos volver a levantar como el café la macadamia el cacao entonces no entiendo por qué el Estado tiene que enfocarse en esos proyectos que son unos proyectos malignos volver a la energía limpia mucho más limpia que la energía hidráulica como es la energía fotovoltaica la energía eólica nosotros somos un país del Caribe y tenemos todos esos puntos a nuestro favor queremos desarrollo en la sierra vamos a sembrar café vamos a sembrar macadamia vamos a hacer las pruebas a ver dónde podemos producir cacao y vamos nosotros a ser los exportadores no los importadores vamos nosotros a vender lo que tenemos porque somos un país productivo y en este momento estamos en medio de una crisis donde yo voy a Santo Domingo hace unos días y por tantear los precios de ver cómo estamos allá y cómo estamos en Santiago pregunto cuánto cuesta un guineo verde cuando dio gracias a Dios que tú estás sentado siete pesos me pidieron por un guineo verde un plátano aquí está cotando veinticinco pesos y nosotros somos los productores cómo es posible en este momento lo que estamos comiendo si no salimos a la calle si no visitamos la gente de a pie lo de abajo no nos damos cuenta de que aquí hay un pueblo pasando hambre y te lo digo porque yo visito los hospitales aquí hay una población enferma de enfermedades renales mucha diabetes mucha anemia pero eso lo sabe Yaniri un grupo de hombres y mujeres que andan detrás de ella que visitamos los hospitales que vamos a los barrios que visitamos la zona vulnerable cierto bueno y a veces los hospitales bueno no sé si los hospitales pero las clínicas y cosas así dejan morir a la gente porque no le pueden mostrar que tienen seguro o que o que pueden pagar ha pasado eso mucho pero volviendo al tema de aquí un seguro no tiene nada Juan de Dios también porque de igual manera cuando se te acaba la cobertura tú vas para el hospital y en el hospital ¿qué te está esperando? un hospital sin medicamentos yo llevé a mi padre en esta semana al hospital y después que lo medicaron digo ¿qué fue lo que le pusieron? porque no teníamos laboratorio 24 horas y estoy hablando del centro de Bellavista no tenemos rayo X 24 horas no tenemos sonografía 24 horas le digo ¿qué fue lo que le medicaste? acepta minofén para todo el que viene aquí porque tú no sabes lo que tiene no sabes de qué es el dolor y tuve que salir a comprar un medicamento fuera del hospital porque tampoco lo tenía así es bueno el tema de la presa yo creo que le puedo decir simplemente porque hay documentales en varios lugares que en Latinoamérica en la India han hecho muchas presas no porque las necesitaban sino porque los sobornos que iban a a obtener los beneficios que iban a obtener los oficiales de gobierno y a veces y a veces abandonan las presas muchas presas la abandonan después de 5 o 6 años porque en verdad no 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 era factible pero lo que importaba era lograr venderla a un precio triple de lo que en verdad se lleva a ser para los beneficios de los oficiales lamentablemente estamos en un país tercer mundo y eso pasa hasta en países desarrollados entonces que podemos esperar de los oficiales de los oficiales de los oficiales